Vamos a recibir al Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, Roberto Martínez Lastra, bienvenido a Informadísimas. Roberto, te saludan Cecilia Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, Roberto, bueno, tenemos entendido que acaba de finalizar una reunión con trabajadores del área de recolección. Contanos un poco si les llamó la atención, ¿no?, que llegaran de esta manera intempestiva allí a la sede del sindicato. Bueno, sí, la verdad que sí, en el sentido de que, bueno, a nosotros no nos veníamos a venir de eso porque hace tiempo ya que hay alguien que no se hace responsable de la situación como se tiene que hacer, que para mí hay un solo responsable, después irán para arriba es otra cosa porque también tiene la política del intendente, es tener mejor limpia la ciudad que trabajar en salud. Nosotros, hace más de 10 años que estos compañeros vienen cobrando, vos fijate, son trabajadores insalubles y venían cobrando un sistema de horas extra que no estaba permitido, pero venían cobrando y nosotros lo dejamos pasar porque era la economía de nuestros compañeros, hasta que llegó la muerte de Matías Martínez y entonces dijimos, mira, esto no se puede seguir así por más que ustedes puedan llegar a cobrar lo que están cobrando, pero no se puede seguir así, entonces se armó un nuevo sistema, del cual por sistema de caídos, de recolección caída que en algunas áreas, porque no tener, nunca se comentó un municipio de seguir cobrando camiones y hoy tenemos 16 recorridos de camiones a la mañana más 2 de camioneta y son 10 realmente los camiones que hay en situaciones de salida. O sea que, Roberto, tu propuesta, digamos, para entenderlo claramente, ¿cuál sería o cuál debería ser la ideal dentro de las cosas que se cuentan en nuestra ciudad? No llega a ninguna ideal, porque ahora los compañeros se ven que justito en la pandemia no hay plata para nadie, por eso están hablando mal en el enojo también de los compañeros contra el gremio, por eso fueron a quemar goma también al gremio, vamos a ir claro con todo, lo que pasa es que hoy son tan dolorosas sacar dos horas extra en el cementerio, o en el hospital como las horas que le sacaron a la recolección, a todo el mundo le sacaron las horas extra. Bien, lo que no nos queda claro es que si es un tema no económico precisamente por esto, por no poder cobrar las horas extras, ¿por qué no fueron a reclamar a la esplanada municipal y fueron al sindicato? Porque es así simple, nosotros vamos a ser responsables de todo, como nosotros no tomamos la postura que nosotros tomamos, fue la que el Ejecutivo a nosotros nos trasladó la postura y los delegados que estuvieron en todas las reuniones le trasladaron, no hay plata para nadie, no hay plata para nadie, no hay plata para nadie, y los compañeros ven reducido su sueldo, y nosotros no somos los patrones de los compañeros para decirles qué va a haber o no va a haber plata, la plata la da el Ejecutivo, y en su momento había y ahora no hay, y por eso fueron lo primero que nos fueron a, como nosotros nos tomamos la postura nuestra muy simple, si le sacan dos horas al cementerio, al hospital o a los hogares, que son horas extras, que son dolorosas para los compañeros, es a todo el mundo le bajaron, no solamente la recolección. Entonces ellos, el Ejecutivo tiene un sistema hoy de recorridos, que le dice, usted tiene que hacer un solo recorrido por día, nosotros lo hacemos cargo del costo político que lo toma, que la gente algún día va a la basura así, a los dos o tres días va a volver a pasar. Digamos, Roberto, que ustedes acatan esta decisión y entienden que estamos en un momento complicado desde lo económico. Es que no acatamos, fue una vez para todo el mundo, hoy hay gente que no puede salir a trabajar porque no puede salir a la calle, porque no la ha permitido. Entonces es para todo el mundo. Hoy los trabajadores a todo el mundo le sacaron los horas extras, eso es lo que les planteamos a los compañeros. Esto se terminó, ustedes tenían una posibilidad de cobrar de entrada día, y ahora se da cuenta, porque acá hay un solo responsable, que no lo dije, pero te lo digo, es Claudia Fuente, que le prometió el oro en su momento, a nosotros nos rompió la primera fuerza de choque que teníamos, que era la recolección, y la recolección hace años que no participa en una reunión de algo gremial, y lo hizo dividir la noche y la mañana, por eso la noche está trabajando y la mañana no. O sea, hicieron lo que quisieron por la plata que le dieron a los compañeros, mientras los compañeros cobraban no había problema, hoy no hay plata, y están con esa situación que no sé cómo se va a arreglar, porque que dé la cara al Ejecutivo y que diga, yo para mí, te digo la verdad, 10 años de ineficiencia de la gestión fuente dentro de la Dirección de Servicios. O sea que este conflicto ahora, digamos, lo están como redireccionando a Claudio Fuente, al Director de Servicios, pero él no toma la decisión de descontar las horas extras, la toma precisamente el Ejecutivo. ¿Hay a partir de ahora la posibilidad de una reunión? Porque sabemos que, bueno, están dialogando también con la FOSE, pero más allá de eso no se avanza. ¿Piensa el sindicato precisamente hacerse, bueno, frente a este reclamo o va a dejar que los delegados sigan de manera individual? Nunca lo apartamos de este reclamo para que, sí, claro, los delegados pertenecen al gobierno municipal. Nunca lo apartamos de esto, pero sí somos coherentes que si no hay plata para uno, no hay plata para otro. Esa es la respuesta hoy. Se puede trabajar de otra forma, el Ejecutivo tendrá que ver por qué no compró camiones, por qué no tiene más gente. Ese es el problema que hoy salta porque falta la plata. Roberto, el reclamo fue de un grupo, fue de un grupo representativo de la totalidad, son algunos... Tú no, tú no, mañana. Y hoy estuvo presente el delegado de la noche, pero ellos están trabajando en el momento. Estuvo todo turno mañana, fueron hoy al gremio. Y te digo la verdad, para ellos el gran culpable es el gremio. Bueno, nosotros aceptamos lo que se tiene que hacer. Igual nosotros hicimos la reunión para hoy cuatro y media, que el Ejecutivo les dé la respuesta, que tenga que darle. Pero ya se las dio, ya han hablado esta semana, se reunieron dos o tres veces, hemos participado nosotros y la respuesta siempre fue la misma. Estamos en pandemia, a mí lo que me respondieron el jueves pasado, no sabemos, es más, van a dividir el aguinaldo en dos o tres veces. Yo les digo, no podés, bueno, no tienen para el aguinaldo, eso es lo que me dicen a mí. Yo no les creo nada, pero eso es lo que me dicen a mí. Pero a ver, en este sentido, Roberto, si todos los distritos están complicados para pagar al aguinaldo por tema de coparticipación, digo, esto no solo va hacia los recolectores, necesitaría toda la planta del personal complicada. Por eso, pero hoy el problema es que los recolectores están cobrando cierto nivel de plata que no lo van a cobrar. Es simple, hoy van a cobrar como todos los municipales. Pero no van a cobrar porque es un trabajo que no realizan. No, por supuesto, son trabajos que no se realizan, por eso queda la basura hoy tirada en la mitad de la ciudad. Ahora, ¿es tan así que hablamos con alguien del turno mañana y nos dijo que se vieron reducidos en un 50% el salario? ¿Es tanto el porcentaje? Para algunos sí, no para todos, para algunos sí. Pero estamos hablando de niveles importantes de ingresos. ¿Vos ves alguna otra situación encubierta en este reclamo más allá de que le devuelvan esas horas extras? Contra el sindicato podría ser, pero no estamos en eso nosotros. Acá cada uno puede manifestar con lo que sea. Nosotros lo que hicimos siempre fuimos, trasladamos lo que nos dijo el Ejecutivo y hoy se tiene que hacer respuestas. Hoy hay una pandemia en la cual, vuelvo a decir, hay compañeros del hospital que si hacen horas extras no se las pagan, sino quieren que tomarse salida después. Entonces, hoy si no hay plata para nadie, no hay plata para nadie. Acá cae y cargas, quedaremos mal con el sector recolección, pero es así, si no hay plata para nadie, no hay plata para nadie. Claro, recordemos que tu sindicato, bueno, cubre a todo el personal de las distintas áreas. Nosotros el otro día fuimos, que lo estábamos metiendo recién ahora por reclamo de la gente cómo están los hogares. Los hogares están desastrosamente administrados hoy y hay problemas de golpes de chicos a compañeros. Hay un montón de cosas que nos metimos ahora, cómo están precarizados los hogares también. Y encima les sacaba la obra extra que tenían los hogares, también se las sacaron. O sea que tenemos muchos conflictos, porque al no haber plata, la parte económica, hoy el compañero va, vos fíjate, no puede haber recorrido de mil cuadras, como dicen los compañeros recolectores. ¿Quién permitió que haya mil cuadras? A los mismos compañeros en total le daban la plata para que lo hagan. Entonces nadie decía nada. Y al no haber plata parece todo esto. Nosotros siempre fuimos y le planteamos la justa, por lo menos a los delegados. Mirá, lo laboral no se vende por lo económico, porque así murió mi sobrino, justamente fue mi sobrino que murió. Pero fíjate si no podría hablar de la recolección. Roberto, este reclamo puntual, ¿no? Recordemos, es del sector de servicios recolectores de la mañana. ¿Temen que pueda por ahí ser fiel reflejo y que otros sectores, otras dependencias, también copien esta modalidad, teniendo en cuenta que, bueno, puede llegar a venir un aguinaldo repartido? Y puede ser, nosotros estamos viendo las áreas, están muy mal algunas áreas, algunas, ¿sí? Están muy mal. Y nosotros vamos a ver, por eso le dije, hacer el esfuerzo para pagar el aguinaldo como corresponde. Lo que nos di idea es porque nosotros no tuvimos un aumento salarial en todo el año. Estamos a seis meses ya que transcurrió el año. Roberto, esto que sucedió hoy, ¿te lo veías venir? ¿Estaban avisados? ¿Los sorprendió? No, no, nos veníamos a venir porque ya no acataban, o sea, nosotros les decíamos, trasladábamos lo que decían, muchos compañeros no aceptaban. No aceptaban o lo aceptaban. Bueno, entonces digo, que te dio toda la promesa, que te hizo ir a laburar, que te prometió lo del modo, que fue fuente de andar a reclamarlo a él. Andá a quemarle el goma a servicio a él. No venga a quemarle el goma acá. ¿Y van a intensificar, digamos, esta especie de, del Ejecutivo han dicho que es una especie de medida de fuerza, este trabajo de reglamento, ¿lo van a intensificar? Por eso, dependerá de la reunión de hoy, de los compañeros de los que salen. Nosotros volvemos a clara, el trabajo de recolección es uno de los más sufridos. Tiene que estar bien pago, bien pago tiene que estar, pero no a un nivel que algunos, porque ni siquiera los recolectores. Hay gente que son administrativas, que no hacen función de recolectores, que están cobrando más que los recolectores. Y el trabajo lo están haciendo los recolectores. Bien pago siempre que sea un trabajo que se realiza, ¿verdad? Estamos hablando mucho de algunos compañeros que no son recolectores, que cobran 100.000 pesos. Vamos a ser claros, está el intendente y algunos que cobran... ¿100.000 pesos es el salario de un trabajador del área pública? Y no son recolectores algunos. ¿Con antigüedad? ¿Qué categoría? 12. En la categoría 12 común acá está con 25.000 pesos, más o menos. Pero tienen tantas extras que yo te digo, si son para los recolectores, que son los que hacen el trabajo, tendrían que estar bien pago. Bueno, también el personal de salud, a ver, todos deberían estar... Tienen que estar todos bien pagos. Entonces está a eso, llegamos a un nivel que vamos a empezar a decir las cosas como son. Y no, quien le molesta, quien le moleste. Porque acá es muy claro, yo voy a seguir respetando a las compañeros trabajadores recolectores que hacen una trabertaría sufrida y tienen que estar bien pagos. Acá hay un gran culpable. Le dieron el oro y el moro durante 10 años y nos sacaron la primera fuerza del choque gremial que tenían. Entonces ahí quisieron debilitar todo con eso. Y bueno, a los compañeros le pagaban y ganaron el plata y se arreglaban ellos y le dían en la cara a ellos por qué no está la plata. Roberto, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos mucho. Y bueno, sabés que permanentemente tenés el aire, las cámaras, el audio para que nos cuentes. Porque la verdad que en todo este conflicto, durante todo este tiempo nos ha sido muy difícil porque nadie quería hablar y no entendíamos el por qué. No estaba la palabra del sindicato. ¿Qué cambió, Roberto, que hoy sí? ¿Sabés por qué? Nosotros íbamos a hacer una conferencia en prensa cuando sea el momento y explicar toda su solución porque no debe atender la gente. Nosotros no estamos en contra del compañero de la recolector, ¿me entendés? Sí estamos que si la plata entra tiene que ser para los recolectores, los choferes, no para un resto que también se está llenando los bolsillos y no se nos hace el trabajo de recolección. Y los compañeros lo van a decir, pero yo no tengo por qué no decirlo. Es simple. Bueno, pero siempre agradecemos tener las campanas de todos lados porque si no nos quedamos con una sola. Por eso es tan importante y te agradecemos que hayas salido. Y te pedimos que cada vez que necesitemos nos aclares porque nos hace bien escuchar las diferentes campanas. Por eso, cada ejecutivo va a tener que ver cómo recondicionar todo este sistema de recolección para que la gente esté bien paga pero que se haga todo y que compren camiones, que se respete el derecho laboral que hoy está totalmente pisoteado por este dinero. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal de la ECOACIDA. Muy amable. Chao, hasta luego. Hasta luego. Roberto Martínez Lastra, secretario general del sindicato. Bueno, dando cuenta de la situación que vivieron allí, hacen carne con el reclamo que tienen los recolectores, pero apuntan a Claudio Fuente. Siempre, digo, lo tienen a Claudio Fuente allí apuntando. Bueno, si Claudio Fuente sintió, lo nombraron, ¿no? Se sintió aludido, por supuesto, también tienen los micrófonos para decir absolutamente lo que piensa.